El que se llama el presidente de la ADF, ¿está preparada la escuela para iniciar el año de la escuela? Nos estamos preparando. Ha habido unas jornadas intensas de instrucción del Magisterio para los niveles inicial, básico y medio, técnico profesional, para iniciar el año escolar formalmente lunes 19, próximo lunes 19 de agosto. Pero tú comprenderás como si siempre no todo está acabado. Hay problemas heredados del año pasado, acumulados con las matrículas altas, las pocas aulas, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para que hayan aulas nuevas. En el caso de Mao, es una deuda terrible con toda la comunidad de la María Auxiliadora, que ya no pensaba que estarían inaugurando su escuela o a los principios de año escolar. Y los terrenos están de sobra ahí para comprar, no para que se los regalen. Lo mismo el caso de la escuela del Motocross, deudas pendientes. Yo no sé cómo el ministerio lo va a pedir a estas maestras, a estos maestros que empiecen un nuevo año escolar en las condiciones de María Auxiliadora, con el techo en sin, a pocos centímetros del cráneo. Y el acoso del calor sofocante es una situación hostil que no facilita los aprendizajes, no facilita el trabajo. Y estamos dándole la vuelta al año y estamos otra vez en agosto y están en las mismas condiciones. Por la desdicha de la compra de los terrenos y las conclusiones. Este año va a empezar la tanda extendida a unos 3 o 4 centros, que es un ensayo, como quien dice, un gran sacrificio. Hacer que pernocten 800, 500, 900 maestros estudiantes en centro que tienen la misma disponibilidad de espacio físico, con estas temperaturas tan altas, donde se supone que tienen que haber las condiciones adecuadas para estar allí todo el día, porque después que se desayuna, que se almuerza, se necesita un mínimo de aseo bucal siquiera. Y el personal docente tiene que habilitarse en una zona especial para ellos. Se necesita la cocina industrial, que ninguna escuela en Mau la tiene. No sé si la proveerán del comedor económico o se contratarán restaurantes particulares. Lo cierto es que esto es, vamos a ver, esto es un vamos a ver cómo amanecemos y cómo marchamos. La ADP, Magisterio, siempre y como siempre, está dispuesta a colaborar, hacer el sacrificio que haya que hacer para que la educación pública de nuestro pueblo ande. Y ahí está nuestro aporte. Solamente un Magisterio convencido y orgulloso de su carrera docente hace lo que hace en las condiciones que hay. Mira, ahora mismo está suspendido el servicio de farmacia a todos los maestros. No tenemos farmacia, tenemos decenas de maestros activos y jubilados que dependen con la administración puntual de sus medicamentos. Está suspendido el crédito porque el CEMMA está atrasado con el proveedor, que en este caso es la farmacia abogada. Hay maestros como los del imponor que están siendo acosados por un patronato absolutamente fuera de Borda, orientando la Constitución, violan la Ley General de Educación, violan el convenio con el Ministerio de Educación, violan sus propios estatutos sociales y a esos maestros no se les ha reembolsado el retroactivo que tienen pendiente de febrero. Tú tienes igual una cantidad de maestros esperando que se les nombre. probaron el concurso hace un año, otros que tienen 10 y 12 años esperando para que se les complete. Están pendientes de la agenda salarial, la agenda de bienestar magisterial. Están pendientes de todas las infraestructuras escolar, pero vamos a empezar, nosotros queremos trabajar. Ojalá el presidente Danilo Medina pueda hacer el matrimonio necesario entre el discurso y los hechos. Ha sido muy difícil que las cosas se concilen, que lo que se dice se haga. Estamos abiertos y dispuestos a colaborar y llamamos a la comunidad.